Bueno, sabes también a Samuel, además de ser un gran padre, ¿qué es? ¿Qué? Portugués. Sí, es que tú eres muy portugués, Samuel. Y es el portugués de negocio. O sea, tiene negocio. Pero yo tengo más cuerpo portugués que Samuel. Sí, total, las batatas tuyas son de portuguesa horrible. No, pero yo tengo... Y los bigotes, pero tú tratas de... A mí no, mi bigote es muy chino. O sea, los laditos nada más. ¿Te sale bigote? Yo no te veo bigote. Nunca te he visto bigote. No jodas, Gabo. No, mentira. No, si me sale... Igual no tiene nada de malo tener bigote. No, para nada. O sea, marico. Ajá, ¿qué pasa que soy portugués? Yo quisiera tener bigote, güey. Tú tienes un poquitico. No tengo bigote. No, pero Samuel, ¿qué tan portugués eres tú del 1 al 10? ¿Te consideras? Verga, no soy tan portugués así como la gente piensa. O sea... ¿Estás mostrando el bíceps, güey? No, 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 me estaba rascando. No soy tan portugués como la gente piensa. ¿Cómo así? ¿Qué crees tú que define un portugués? Solo he ido una vez a Portugal. ¿Has ido una sola vez? Y fue ahorita que sí, hace tres años. ¿Y tienes familia ya? No, ya todos se vinieron para acá y ahora todos están que siguen regados en distintos países que no es Portugal. ¿Y tu familia era de Madeira? O Pinocho. Mixta. Ajá. De Madeira y del continente que es la otra. De Madeira y de MDF. De Madeira... ¿Sabes? Tenía otro tipo de tabla, ¿me entiendes? Claro, claro. ¿Hablas portugués? No. ¿Cero? Entiendo. Y cuando lo hablo es como... ¿Va a ver? No lo sé hablar. Si yo te digo... Marico, pero tu abuela... Yo conocí a tu abuela y tu abuela... Pero mi abuela habla es como los de Radio Rochella. A ver. Mira, Samuel, te voy a decir una cosa. Eso es... Estás hablando español, marico. Pero ella si hablaba portugués. No, ella... Mi abuela por parte de mamá no hablaba ese portuñol. ¡No! No, no... Pero empieza a hablar así. Me parece interesantísimo. ¿Tú dices? Ya va. Vamos a hablar así. Mira. Todo el mundo entiende. Va a entender todo el mundo. Claro. Claro. Pero tu abuela no habló portugués y habló así. No. Ella se vino muy joven, marico. Claro, pero si no agarras el idioma, ¿cómo hablas? No entiendo. Ella hablaba portugués allá. Se vino como a los 14 años y siempre se le quedó como el acento y habla el portuñol, marico. Portuñol. El que hablan... No, pero coño, si no a los 14 años, claro que habla portugués. Claro que sí. Claro. Que toda su vida no dijo nada en Portugal y tal. 14 años como Chaplin, en un pedo de... Obviamente. Qué mal nieto es. Con la familia. O sea, aquí en el país no hablaban en portugués. Bueno, pero tienes el pasaporte portugués. Total, eso es lo único que me importa. Tú no tienes que pedir visa para ir para Perú. Para nada. Bueno, y yo creo, y esto es lo que quería hacer contigo hoy, más allá de tenerte aquí, obviamente invitarte y cobrarte. Epa, lo único portugués que tengo ahora es que tengo acción en el centro de Portugués. Nadie aplaude, porque es así. No hay un club venezolano. ¿Ah? Afuera no hay un club venezolano. Oh, en Nueva York, ¿cómo que van a ser uno? Porque no... No, pero ¿qué tiene bueno el club portugués? ¿Piscina? Claro. No, tiene... ¿Hay espetadas? La comida es absurda. Club venezolano, Carrito Perro Caliente. Arepa. Arepita. Gastronomía. Banco de Venezuela. La Chapa. Banesquito. Sí, sí. ¿Se come pura comida portuguesa en el club portugués? No, hay de toda vaina, hamburguesa. Bueno, es que los portugueses se han apoderado como que de todo tipo de... Mira yo haciendo pizza. Es verdad. ¿Y ponen música tradicional portuguesa? No ponen música. O sea, tú estás en la piscina, todo el mundo divirtiéndose. No pueden poner música. Está bien. Prohibido. Apoyo. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que la música de piscina y los DJ... DJ y animador de piscina. No apruebo. Y chévere que se gane en la vida sí, pero no lo apruebo. Difiero. Coño, DJ. Al menos una canción ahí... No DJ, pero un hilo musical aunque sea portugués. No importa. No, pero si yo no lo quiero escuchar, Bad Bunny. No vaya. ¿Y qué? ¿Qué es esa vaina de mamar el culo? ¿Qué vaina es esa? Me amé. ¿Qué tiene mamarico? De verdad que... Todo ese tema de los clubes, por ahí también está el Club Ítalo. Es como... Marico, ¿aquí nadie está en un club aquí? No, aquí es pura gente de La Lagunita. Ah, sí, están en el Comedy Monster Club. En el Club de Atoquero, papá, estamos aquí. Toyoteros y tuingueros. Esos son los clubes que hay aquí. ¿Dónde está la gente con tuingo? ¿Cómo hicieron para su vida hasta acá? Porque la bajada va... No, el tuingo es tremendo carro. Ella dijo que tiene tuingo, no dijo si lo trajo. El tuingo es tremendo carro, quiero aclarar eso. Yo hago chistes, pero es tremendo carro. Es espacioso. De hecho, me sirvió muchas veces para... ¿Para el delicioso? Para el... Digamos que el delicioso apretado. Una vez incluso, te lo conté ya, tuve que abrir de emergencia y salirme despedido como la eyección de un jet porque me estaba quedando sin aire y... Pero ya es por tu condición, no tiene nada que ver el tuingo. No, por eso te digo, claro. Es que yo entraba el tuingo y sonaba clac, yo encajaba y me iba ahogando y casi voy a salir. No, es peligroso tener sexo en los carros. ¿Por qué? En cualquier sitio, creo yo. ¿Por qué? Bueno, por el smoke. Mira, entonces... Ajá. Hay un elemento. Queremos hacerte un reto. Yo quiero hacerte un reto porque yo creo que al ser portugués tienes habilidades que vienen con tu ADN. Ok. Que me vas a poner un Excel y quieres que te suba los precios. ¡Zara! Listo. Traeme un bolígrafo. Ok. Porque el bolígrafo ha sido la herramienta particular de cada portugués con negocio. ¿Tú tienes un bolígrafo aquí? Es un Excel. Tengo dos. Ok. Porque primero quiero que tú... El primer reto es que tú hagas equilibrio con tres partes de tu cuerpo este bolígrafo. ¿Por qué qué? El portugués debe tener la habilidad de dominar al 100% esta herramienta. Yo te he visto trabajando y creo que tú la puedes dominar. Ok. Pero equilibrio que sí. Tipo, ponérmelo acá. Ya lo que hiciste acá fue una locura porque le diste como un giro y te lo clavaste en la oreja. Eres como un baterista de boli... ¡Wow! Te estoy diciendo que va más allá. Te la viste, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez. Hasta en el bolsillo me la puedo poner. A ver. ¡Oh! ¡Uf! ¡Wow! Dale 20%. ¡Oh, es mucho! ¡Wow, Sammy! Estás viendo, sí. Pero ajá, equilibrio, ¿cómo lo quieres? No, está bien. Yo creo que... ¿Eso ya está? Me dejaste... No, sí, atónito. Estoy sorprendido. ¿Equilibrio, cómo que quieres? ¿Que me lo pongan el huevo? Tú te puedes parar en un semáforo... No, no, no te agarras. ...y jugar con un bolígrafo. Ah, tipo... Claro, malabares y todo. Tipo, rebuscarme los semáforos con un bolígrafo. No sé si rebuscarte, pero es una habilidad bastante increíble. Ahora subamos la apuesta. Ok. ¿Podrá Samuel hacer equilibrio con un Sharpie? Yo pensé que era con el consolador de lavero. Más difícil, ¿eh? No lo traje. Más difícil. ¿Por qué? ¿Quién es más alto? Más de grosor. Ajá, a ver. ¡Oh! Sharpie, el enemigo del portugués. A ver, ya está. Ahí va, ahí va. ¡Oh! Miércoles, pero es que es como si tuviese una estructura de orejas distinta. Claro. Es que la anatomía... O sea, más allá que no he ido a Portugal, tienes una vaina que se encaja ahí. Es increíble. Ahí está. Es que tú, bueno. ¿Sabes qué es maravilloso? Como vimos como la oreja al recibirlo por primera vez, más grande. No, no estaba preparada. Y se adaptó. Claro. Al grosor. Exacto, porque ella dijo, epa, siento un kilométrico. Te hizo como una cama, como una cama para el bolígrafo. Claro, total. Pero póngase cómodo. Sí. Que aquí se vino a trabajar. Después te crece como un foami y se adapta a este. ¡Wow! Excelente. Me encantó, Samuel. Una belleza. Creo que no hay ninguna duda. No, eres portugués, 100%. Te merecen tu acción. Y yo creo que llegó el momento. ¿Otra prueba? Voy a pedir. De coronarlo. Lo vamos a coronar oficialmente porque yo tengo familia en portuguesa y eso me da la potestad de condecorarte. Así que yo le pido a la producción, por favor, póngame la música que vamos a condecorar a Samuel por portugués. Bueno, listo. ¿Hay que bailar? Verónica, baila. Sí, claro. Háganme el honor, háganme el honor. ¿Dónde me lo vas a poner? Lo que subí los brazos. El portugués. Obrigado. Mucho obrigado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Cómo se va a leer, hermano? El por tu papi. O sea, tú puedes perrear, pero tienes que darle así a los brazos. Esos portugueses cogen duro. Me encantó. Oye, por favor, un aplauso para Samuel. Sí. Sí. ¿Listo? Sí. No, no, no te vayas. No te vayas. Quédate aquí conmigo, que Gabo tiene que hacer pipí. ¿Vas a hacer pipí? ¿Ahora qué vamos a hablar tú y yo aquí solos? Bueno, de aquí hay que subir los precios en perro. No, no, ya. ¿No? Pusiste un perro caliente a cinco dólares. ¿Los tienes a cinco dólares? Como si no le hubiese puesto el precio. No, yo no me meto en ese pedo. Yo ya tengo bastantes craches por pispa. Mira, pero qué brutal esta gente como todavía los ama, ¿no? Más o menos. En verdad, pagamos tres autobuses. ¿Cómo? Sí, pagamos tres autobuses que vienen desde Chacayito. Ver. La chama del Twingo totalmente está ahí. ¿Ves? Digamos que, o sea, es que es muy bonito, ¿no? Cuando alguien se emociona tanto por un Twingo. Sí. Ese es el peor de Venezuela, que uno se emociona con muy poquito. Estoy segura que esta chama es de los tiburones de la Guaira. Porque alguien tan entusiasta. No es. ¿Eres de la Guaira? ¿A qué equipo le vas? ¿Ah? Bueno, es ir a los tiburones de la Guaira, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Ninguno, pero ¿qué venezolano no le va a ningún equipo? Yo le voy al Caracas por ser de aquí, pues. Yo también. Pregúntame un jugador. No, yo Bob Abreu. Bob Abreu, eso. Pero no sé más de eso. No, pero. Tú, tú, tú eres de. Del Caracas. Del Caracas también. A mí me gusta. Sí, tú sí sabes deporte, tienes a Turinesa al lado siempre. No, pero no sé nada de deporte. ¿Qué bola de Turinesa está divino? ¿No vino para acá? Sí está. ¿Se va a montar? No. Turinesa siempre se monta y dice unas porquerías. Turinesa haciendo karaoke es intenso. Muy competitivo. Sí. Una vez nosotros tenemos, tú y yo teníamos un show que se llamaba Karaoke Deathmatch. Y Turinesa se anotó. No, yo quiero ser de usted esta. Se va para el carro. A practicar. A practicar la canción. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de perdedor? Y pierde, que es lo peor. Sí, exacto. Saturinesa y que... Un aplauso a Turinesa. La gente y qué. Pero le pasa siempre. Ayer fuimos a los go-karts. Ok. Entonces se pone que voy a ganar de último. Claro. Parecía que le pusieran los cambursitos de Mario Kart. Cada vez que lo pasaba estaba ahí que... Y él en vez de lanzar cambursitos, lanza que sí, gelatina del pelo y que... No, Turinesa, qué impresión, ¿no? Cómo se viste. Divino. Ojo, está... De los comentaristas... Él es comentarista, ¿no? Sí. De los comentaristas más divinos que yo he visto en televisión. Síp, síp. ¿Tú, Rines? Síp, síp. ¿Qué pasa, Gabo? ¿Está preparado el latillo? ¿Está preparado el latillo? ¡No los escucho! Una stripper. ¿Quién está preparado para lanzarse un poco de repeticiones, mi rey? ¡Vamos! ¡Vamos, aprieta esos glúteos, hermano! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Claro, conmigo, vamos! Llegó la hora de quemar esas calorías, mi rey. Poco huevo, poco huevo. Marico, pareció mi esposa cuando tenía como siete meses. Ok, ok. Vente, vente. Marico, me voy a morir. Vamos a hacer un poquito de tensión. Un poquito de tensión. Eso es. Tres. Baja más. Baja más los glúteos, Gabriel. Piensa en tu padre, piensa en tu padre. Ahora, derecha, izquierda. Descanso. Saben cuando el profesor se mama, pero deja que los alumnos sigan. Tienen con ustedes, ya yo hice esto mucho. Gabo, se te ve un huevito tan chiquito. Marico. No, vale, ahí se ve algo. Espera. No, sí, porque... Espera. ¿Y te lo estimulaste para que se viera un poquito? Gabo. Espera. No, no, no. Sí, Gabo se vio a dos coñacitos. Sí, sí, que dale, dale, dale. A trabajar, papá. A trabajar. Como bis en la foto, ¿no? Me lo metí para atrás como las drag queens. Quiero que sepas que esa camiseta es de mi novio. Y hoy le dije, mi amor, necesito que le prestes una camiseta a Gabo. Me dijo, coño, le mando a esta porque la voy a perder. Guau, y ese legging es mío. Ponme la música de nuevo, que se ahuevonearon. No, pero si me trajo recuerdos del parto de Daisy. Vamos, mi gente, no jodas. Gabo, burpi, burpi. Lánzate un burpi. Lánzate la Anita Challenge. Oh, joda. Erga, llámeme la med. Si te puede, Venezuela. Qué bola. Mariko, yo quiero despedir el programa ya. No jodas. Yo no sabía esto, quiero que sepan. Eso es que sí, una de las mejores cosas que pasó en pandemia de que Gabo hiciera eso. Ya va. Eso surgió en pandemia. No puede ser. Claro, él hacía aerobics. ¿En pandemia? En Zoom. Imagínate lo indigno. O sea, creo que más indigno que esto no, pero... Se me salieron dos chorritos de pipí. Claro. O sea, que no sé ni cómo resolverlo ya. Yo te puedo cambiar, yo te voy acostumbrado a cambiar pañal. Mariko, qué buen momento. Sí, vale. No me lo esperaba. No, 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 no. Y los lentes, era como un Tom Cruise, pero... Pero qué bueno. O sea, yo sabía que le tenía que prestar una licra. No sabías era para qué. Esto es una sorpresa para ti, entonces. Sí, pero fíjate, no... Yo por un momento me cagué y dije, me van a hacer un stripper acá. Esa licra no la quiero más. Ah. O sea, porque lo sudado que es estar el nido de Gabo. Es que yo creo que tú te la pones y tienes más bulto que Gabo. Tiene como más... Y ¿sabes qué? Que va a ser imposible recuperar esa licra y no olerla. Yo soy esa persona. Yo soy la que va a agarrar esa licra y la va a abrir y que... Y ahora espera que se cambie. Para mí que vuelve con el legging. No se la puede sacar. Yo quiero hacer pipí. No, sí, me quedo yo sola acá. Y que bueno, de lunes a viernes hay unas promociones increíbles. No, no, montando al Economistic, hermano. ¿Cómo podemos mejorar las promociones del mediodía? Porque es flojo, ¿no? A esa hora. Samuel es tan buen amigo mío y de mi novio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sano, somos sano. Vis, no, de verdad. No, si Samuel y yo nunca nos hemos dado ni un piquito. Nunca. Ni nos los daremos. Yo nunca me he estado con un amigo, de hecho. No, porque los deja de ser amigos en ese momento. Pero es que yo no tiro con gente por tirar porque me enamoro. Yo soy como un tuqueque. ¿Por qué los tuqueques llegan con flores? ¿Cómo sabes tú que se enamoran? Bueno, no sé. Mi mamá es maracucho y dice, tú eres más enamoradiza que un tuqueque. ¿Ah, sí? No, los tuqueques se enamoran, parece de las mujeres. O sea, los tuqueques, las tuqueques, creo que son lesbianas. ¿Las tuqueques, o sea, son lesbianas? No sé. No tengo ni idea. El tuqueque con coalita. Y un gato. ¿Por qué el gato será como el animal preferido de las lesbianas, no? No sé, pregúntale a una lesbiana. ¿Hay alguna lesbiana con gato aquí? La misma del Twingo. Es que... No, mentira. No, no es la del Twingo. Es por allá. Pero puedes venir un momento. Va a venir. Y Chama trae el gato en la mano y ¿qué? ¿Estás viniendo? Bien. Lo que no he hecho yo en un tiempo. ¿Y eres la misma Chama de mi colegio? El colegio de mujeres pasa demasiado. El viejo sabe... Oye, tú eres la de la promoción 20. Sí. ¿De la promoción? 20. ¿Del mismo colegio? Ah. ¿Lo digo? No, no, no lo digas. Vamos a proteger la identidad de nuestro colegio. Le infarto al cura. No, pues yo tengo... A la monja. A la monja sagrada. ¿Tú sabes que yo apliqué para que mi hija entrara ahí en ese colegio? No, peor decisión de tu vida. No, pero no entró. Yo amo mi colegio. Pero es que ves que te hicieron. A mí me preguntan... Ay, otro... Gabriel. Volví. Mira, te presento a mi amiga. Hola. ¡Uh! Dios mío. Gracias. Marico, si Gabriel estaba sudando antes de bailar ahorita, es que sí, no saben. ¿Cuál es tu nombre? Bárbara. Bárbara. ¿Y tienes novia? Sí. ¿Y gato? Y gato. ¿Es arrecho? Porque es como una ecuación. Pero que nos explique, pues, para yo irme aquí, no, yo me tengo que ir ya. Pero tiene algo, o sea, tiene... ¿Tú no sientes que hay que...? Es que me estoy perdiendo en tu mirada porque... Aparte tiene los ojos... Tiene los ojos bellísimos. Sí, tiene los ojos bellos. ¡Qué maravilla! Tiene los ojos bellísimos. Mucho respeto para tu novia, ¿no? Pero tiene los ojos... ¿Está tu novia aquí? No. No le gusta diatoque, red flag. No vale, termínale a Zapajúa, ¿vale? ¡Wow! Porque no le gusta porque somos muy vulgales. Póntale cachoy con un diatoquero hombre. ¿Es una vieja? Tiene 27. La edad que yo tengo es graduada al colegio, ¿no? Bueno, pero que eres tú, un cura. Oye, pero alguien... No maté. Tiene 27, ¿y tú? 20. 20. ¡Epa! Estamos en el límite. Coño, en Estados Unidos nos mandarían a bajar la del podcast. El otro día... ¡Oh, yo qué rico, mi vida! Uf. Ese es mi novio, es mi novio. Ese es el novio, es el novio. ¿Te lo están sacando? No, ella va a buscar la camiseta y quédame esa mierda que ya la voy a... No, no, el bicho llevándose a Bárbara. Mira, ¿y tienes gato? O sea, ¿tú crees que el gato es el animal oficial de la lesbiana? Sí. Porque es arisco. ¿Y la lesbiana es arisca? No, pero hace falta una vaina arisca. Por la lengua áspera. Que si la lesbiana... ¿Qué es eso? No sé, no sé. Mira. ¿Qué pregunto? No, que si la lengua áspera. No sé. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes una gaveta? O sea, ¿tú eres de las lesbianas que les gusta el pene? No. No. ¿Qué coño? No sé cuáles son esas. No, ya va. O sea, digo, de la lesbiana... El dildo, pues, el pene de plástico. Ah, sí, por supuesto. Coño, pensé que justamente de eso he tratado. No, porque yo dije, verga, bueno, la mandíbula poderosa, ¿no? Porque, ok, una última pregunta que te voy a hacer. Y si es incómoda, me dices. O sea, ¿cuánto es el máximo de tiempo que tú crees que el ser humano está diseñado para mamar Totona? Coño. Coño, media hora. Verga. Media hora y dije que, mira, ya acabaste, mujer. Sí. Muy bien, no, me imagino. Día siguiente en la oficina todavía quedó un juego. Gabo mamá cuca media hora y se le cae otro diente. Gabo perdió el diente así. Seguro. ¿Tú has mamado Totona media hora? Sí. Digamos que. Pero qué linda, como que sí. Sí, es muy rica la Totona. Coño, pero el aliento como que te cepillaste con una sardina, ¿no? Mira, guau. Mentira. No, y aparte las viejas de 27 ya. Imagínate, yo tengo dos canas en la Totona. Marico. ¿Qué? No, no, no lo sé, pero digo. No, pero para que las señoras que tienen canas en la Totona sepan que no están solas. Mira, poco se habla de lo gran remedio para el sarro, que es mamar Totona media hora. Un minuto, Gabriel. Esta chama de 20 años está haciendo una pregunta. ¿Qué dice? Que me excitan las canas. ¿Talen canas en la Totona? No, te puedo mandar un video de mi mamá. La selva de bala. La selva de bala. La selva de bala. ¿Talen pelos que no sean canas en la Totona? Sí, y en el pene también. O sea, en el pubis. Yo no quiero que no me dejen entrar a Inglaterra, pero ¿sabes quién tenía bastante cana en la Totona? Hechos. Factores. Oye, Barbarita, gracias. Un aplauso a Bárbara. Bravo, Bárbara. Gracias, Báblara, porque de verdad que mientras yo agarraba aire. Bellísima, bellísima. Gracias, Bárbara. Gracias por estar acá. No vale, pero coño. Uno no puede admirar la belleza sin tener que ir a lo sexual. ¿Se despidió con un beso contigo? No sé. No, nos despedimos. Mira, yo creo que con la edad uno aprende a ser un poco. Más abierta sexualmente. Que la sexualidad sea mucho más abierta. O sea, yo puedo. No me pasa. Yo sí, yo también. Bueno, ya tengo 36 y yo veo a un tipo y digo, no vale, ese carajo es atractivo. Tu esposo, tu novio. Dí, no vale. Es un británico que lo que provoca es matar a otra reina. Yo como de los 20 ando en esa de que, coño, chamo, tú eres bonito, listo. No pasa nada. Claro, no pasa nada. A mí tú me pareces un tipo hermoso. A mí también. Me pareces guapísimo, Samuel. Y por eso es que te vamos a dejar ir. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Samuel, por haber venido. Un aplauso. Condecorado. Me encanta, Samuel. Estamos perfectos. Vamos bien. El show va genial. No quedan invitados. Samuel, no, Gabriel. Dígame. Lo que hiciste fue una locura. Yo no sé qué pasó. Yo lo único que sé es que me salió un ejince en este lado. Me salió, o sea, me como una pepa, me salió un ejince. La gente, las primeras tres filas de ese lado saben que fue que el escroto se me salió del interior y el peso, el peso me jinceó. Este chamo es pelirrojo. Este chamo es pelirrojo. Este es pelirrojo. Es la luz que nos está quemando la iris. Esto es como una depilación láser ya. ¿Cómo la pasaste con Samuel? Bien, incómodo, ¿no? Cuando nos dejaste solo. No, porque Bárbara, yo pregunté si, que por qué el gato era el animal favorito de la lesbiana y Bárbara gritó. Dijo que quería explicar. No, yo la llamé. Ah. Y no lo viven, además es la chama de mi colegio. Ah, es de la promoción 144 de tu colegio. Fíjate, todas las capas. Todas las capas de Bárbara, ¿no? O sea, todas las veces que ha intervenido en el podcast. Sí. De mi promoción, de mi colegio, gato, tal. Todo. Media hora. Fíjate. Y es importante que nombras eso del tiempo, porque esta noche está justo después de la mitad. O sea, ya vamos entrando en lo que viene llamándose como el desenlace del show. Estamos en picada, no me entiendes. Y aún tenemos invitados. ¿Todo bien, reina? Es que me tomó por sorpresa que pensé que era agua. ¿Y qué era? El ron. Ah. Y me le di con todo. Claro, eso es para que no te estén metiendo en las vainas de la gente ajena. Coño, marico, discúlpame, pero ese era mi lado y mi vaso estaba ahí. Bueno, pero si tu lado ya es el otro, tu vaso estará en el otro. ¿Dónde crees tú? Es que ahora soy evangélica. Soy de Sempanía Fernández. Gabriela Mendoza. ¿Qué onda como la perdió? Gabriela Mendoza. Dayana Mendoza es. Ah, es Dayana Mendoza. Sí, no, Estefanía Fernández anda tranquilita en Telemundo. Dayana Mendoza. Dayana Mendoza anda en una locura que es y que no joda, la humanidad está dañada. Puros maricos homosexuales. Dayana, ¿todo bien? No, Dayana Mendoza no puede ver a Bárbara. No, Dayana Mendoza ve a Bárbara y le da una embolia. No, le da unos ramazos, le da unos ramazos. Claro. Le saca el demonio. Es horrible porque entonces la ves que es en New York, que es uno de los sitios que si representa la libertad, está avanzado y tal, ¿sabes? La estatua y tal, y está allí que no joda. Es que esos maricos hay que matarlos, ¿vale? Maricos y gordos. Sí, sí. Y entonces, a mí la gente me critica porque estoy diciendo cosas que todos piensan y nadie se atreve. Vengan a decir. Y es que sí, tú no estás diciendo nada que yo pienso. Marico, ni mi papá. Peligro, ¿vale? Yo no sé qué le hicieron en el Miss Venezuela que se le metió el espíritu de un viejo que fue a las Malvinas, ¿vale? Es que los papás de cierta edad ya son así, pues, coño, no sabes. Claro. Qué vaina, ¿no? Lo dudón. Carajito le salió, tú sabes. Tiene que papá, ¿qué? Oye, qué, bueno. Yo te tengo un chiste, ¿quieres que te cuente el chiste? Pero angustiado y dice que papá, ¿qué es gay? Oye, shh, coño, vale. Pobreudón, vale. ¿Quién estuviera dando culo, papá? Ser padre es muy difícil, Verónica. Y tener, o sea, que una persona haya existido es difícil. Hay un cuento de que están dos señores, ¿no? Hablando de sus hijos, ¿no? Justamente. Y él no lo dice, no, compadre, el hijo mío no sirve para nada. ¡Para nada! Se fue para la Inglaterra, hizo un atentado terrorista. Y quedó vivo. Ahora se fue para Afganistán con el ISIS. Ya me han llegado videos de mi hijo degollando a tres personas. Salió lo del Bitcoin, compadre. El hijo mío, ¿sabe qué hizo? Estafó a todo un país. Le robó la plata a todo un país. Sí, el mío no sirve para nada. Y el otro compadre le dice, bueno, por lo menos no es marico como el sobrino mío. Vale, no, no he hecho nada malo. Así es la gente. ¿Tú acabas de hacer un chiste como de librito? Un chiste de librito, claro, claro. O sea, como un chiste, ¿qué quieres? ¿Sacar un cuatro y unas maracas y cantar ahorita con los compadres? Oye, Gabriel. El que entendió, entendió. Mira, te trajeron un rock nuevo porque te escupí el otro. No jodas. Ojalá fuera lo único que me hayas escupido tú. Cuánta salida innecesaria tuya, vale. Y no lo digo como algo sexual, lo digo como algo que de verdad... Escupo. Pero de la nada. Épale. No, bueno. ¿Tú sabes que yo tengo un peo? Ajá. ¿Qué tengo? Como unas cositas de más aquí. ¿Qué? Un machete. Coño, no. Mala eso. No, tengo unas cositas de más aquí. Y a veces si bostezo, me salen dos chorros de salida y que... Pero como una culebra. Claro. Como el veneno... Y es que qué pena, ¿no? Pero es que el 85% del ADN humano es compartido con el de la culebra. A ti te salió esa parte de la culebra. Estás por ahí envenenando así. Tú un día te tomas... Y cero venenoso. Te tomas un litro de ron y se vuelve veneno. Esa salida, ¿viste? Te voy a morder y te enveneno. Hablando de morder, nuestro siguiente invitado. Que le encanta morder la almohada. ¿Qué? Qué horrible, vale. No, pero era una persona, hablando en serio, que teníamos rato queriendo... Sí. Queriendo grabar. Además, esta persona, a diferencia de nuestros otros invitados que son nuestros panas del alma... Toda la vida. Esta persona la conocemos desde hace relativamente poco y es de atoquero. Ajá. Entonces, a mí me encanta su contenido, me encanta porque es divertido, es genuino, es bello además. Ah, no soy yo, ya no soy yo. Es bello y alto. No sabía que era tan alto, marica, te voy a lanzar. No, pero también tiene como unos tacones. Un comentario de esos de portada, pero cuando lo vi llegar dije, guau. O sea, me parece un modelo. Qué tipo tan altote. O sea, me parece un modelo. Mira, primera vez que está en diatoque y me encanta porque además no sé qué vamos a hacer. A ti no te pasa que cuando ves a alguien así genéticamente, como que criticas un poco a tus padres. Claro que es como, coño, y si hubiesen tenido más altura, ¿no? Mi mamá, de la Guaira. Tierra de puerto en su momento. Todas las importaciones posibles. Marinos mercantes de todas las partes del mundo. ¿A quién se acogió mi mamá? Un caraqueño. Mi árbol genealógico es un araguané. No tengo para dónde ir. Yo también, guau. Y cada vez que veo a alguien así, digo, coño, mamá, pero ¿y si te hubieses ido, no sé, a la aduana, algo así? Sí, no, muy europeo. Hola, quiero un futuro. Aquí se ve la mezcla. Aquí se ve la mezcla. Aquí se ve la mezcla y se ve la buena vibra. Aquí se ve como los europeos vinieron a conquistar a nuestras mujeres. Sí, vale, se llevaron todo. Tan real, pan. Sí, pero es que es bellísimo. Vamos a presentarlo. Un fuerte, por favor. Un fuerte, por favor. Por favor. Y todo. Vamos a darle un fuerte aplauso. No, no me vas a reír más que de verdad. ¿Te estás haciendo pipí? Un chorrito más de pipí de joder el pantalón. Bueno, entonces pasemos de una vez a Moncho Martínez. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡No! ¡Con usted, Cristian! No, no es Moncho. ¡No, no, no! ¡No te salen de ese que vamos a huevos! Mira lo alto que es, marica. Coño, huele bien. Marico, no está ni sudado. Ni sudado. Ah, ok. Impresionante, como no estás ni sudado. Man, estoy fresco, fresco. No, tú eres de los que el pene le huele a durazno. ¿Cómo? Sí, no, no, no. A ver. Marico, cuatro años para que me invitaran. Cuatro años. Coño, es que no sé si supiste mucho, pues, pero... ¿Qué es esto entre grados? ¿Qué es esto entre grados? No, entre grados no te he invitado. No me he invitado. Manuel no me quiere invitar. Qué feo. A mí te haces mal. Le caigo mal, le caigo mal. No te hace falta, tú brillas con tu propia luz. Lo que pasa es que Manuel Ángel, hay que decirlo, ¿no? Se entregó al dinero. Muy diva, muy diva, muy diva. No, vamos a decirle que te invita. Vale. Hago un llamado, marico. Yo digo que la gente que te escucha, que le diga, mira, chamo, ¿qué pasó? Coño, escríbanle. No, ya le han escrito, marico, y no le paran. Sí, yo creo que le cae mal Christian. Así te imaginas, metiendo esa cizaña. Bueno, ya que lo dice, él habló conmigo de eso, ¿eh? Te imaginas. No, no, no. Nada que ver, marico. De ese peo que tiene Manuel, que es que ahora está ganando en dólares y eso. Christian, ¿cuántos años tienes tú? 25. Un viejo para la chama esta, para Bárbara. Viejo de crépito. 30 minutos mamando cuca. Mentira, marico. Mentira. ¿Verdad que eso es? No, lo que pasa es que... En el sexo oral, dos minutos, marico. En el sexo, el tiempo pasa, en la mente de uno pasa muy lento. Puede ser, puede ser. Entonces uno que si mierda, el mejor polvo de mi vida, tres horas. Y ve, dos canciones fue lo que sonaron. Entonces, seis minutos fue esto. La medida, uno lleva la medida del tiempo del sexo por canciones. Eso es real. Es verdad. Uno dice, coño, ya vamos por la cuarta de la playlist, yo puedo relajarme aquí. Yo siempre lo digo, si en seis minutos yo acabé, seis minutos perfectos. Hay canciones que te inspiran y por eso es buena en la playlist. Después de la quinta, mete una que te subo otra vez. ¿Sabes qué hace que el tiempo en el sexo sea más largo? El sexo anal. ¿Cómo? ¿El sexo qué? No, porque hay una preparación. El sexo anal. Claro, hay una preparación previa. Bueno, la verdad es que sí, en muchos aspectos, psicológicos sobre todo. ¿Tú has hecho sexo anal? ¿Has hecho sexo anal? Mentira, mentira. Pero por Dios, Gabriel. Mentira, es que lo dijiste y yo te leí la mentira, chica. No, sí he tenido. De verdad. Sí, pero pocas veces no me gusta dar culo. ¿Viste mentira? No, sí, sí, pero no me gusta dar culo. ¿Tú no has tenido más sexo anal que yo? ¿Tú has tenido sexo anal? No, pero coño, me han llegado al dedo que yo digo, verga, pero me quieres rascar las amígdalas. Yo solo me quiero despedir de YouTube cinco minutos. Coño, gracias por todo, marido. No, pero es que verdad, sacas el dedo y no hay que... ¿Por qué están llegando hasta ahí, coño? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Van a abrir Facebook en el estómago de la persona? Ya es suficiente, vale. Pero ya va, espérate que esto... Se ponen a investigar, mire, ¿qué tal tenía esa persona el esófago? Coño, bien bonito, la verdad es que me parece material de relación para largo. Es que es delicado. No, es importante hablar, es importante hablar de eso porque hay que normalizarlo. Claro, hay que normalizarlo. No, pero yo siento que lo están normalizando mucho también. Me pasa un poco, vale. O sea, traqui vendiendo plugsanales y que... ¿Qué es esto? ¿Pluxanales en traqui? ¿Qué es esto? ¿Nadie de chandra? Comprándole los útiles al carajito y de repente... ¡Mami, esta borra! Eso no es una borra, vale. Ven acá que me lo llevo también. Eso es solo para borrarle a mami el dolor. Para borrar recuerdos, hijos. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Ya sigo preguntando de sexo anal. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Porque de verdad es un tema que lo que me genera es el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. Llega un punto en que te limpias tanto que ya no te tienes que limpiar tanto. Como pasa con los dientes. ¿Qué? Que tú te cepillas tan regularmente que a veces el diente te dice, si quieres hoy no te cepille. Que tú te ves los dientes y los dientes te dicen, ¿te has portado tan bien que puedes no cepillar? Dale. O sea, ¿en el dolor, dices tú? No, digo en la limpieza. No, tiene que ser inmediata. Todos los días te tienes... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es amor de verdad. Sí. ¿Y enemas? Hay que usar enemas. Hay que usar enemas. No, o sea, el enemas no es ajuro, pues. Hay gente que lo usa. Tú te puedes lavar metiéndote el dedo, pues. Tú te puedes lavar metiéndote el dedo. Marico, te metes el dedo, te lo sacas, ya sacaste la mierda, pues. ¿Pero qué te echa? ¿Jabón en el dedo? No, marica, sin jabón. ¿Por qué arde? Entonces te metes el dedo de una... Todavía estamos hablando del culo, ¿no? Porque siento que... Siento que con la analogía de los dientes estábamos hablando de una muela. Coño, es que es importante para que... ¿A puro dedo no lo puede limpiar? No, es importante para que no pasen pena. Para que no se las den de reposteras. No puede pasar, eso no puede pasar. Hay que limpiar la zona. Hay que limpiar la zona porque tú nunca sabes. ¿Tú sabes qué me gusta a mí de Cristian? Me encantó. ¿Tú sabes que Cristian ha comido parrilla maritierra? O sea... O sea, Cristian te ha probado la ostra y te ha probado el marisco, pues. Claro, claro. Pero... ¿Esto no lo podía decir? ¿Tú sabes que a Cristian le gustan las maritillas? O sea, ahorita te metiste a vegetariano nada más. No, sí, no puede decir, sí, no puede decir. O sea, ¿pero tú crees que puede haber un regreso? Sí, total. ¿Sí? Sí. O sea, nos metemos una pesa y nos cogemos tú y yo, adivino. No pasa, ve. El sexo. Coño, que rápido me excluyeron del plan, ¿no? Ah, bueno. Un trío con Cristian para que tenga el mar y la tierra. Y yo aquí con mi enema hecho. Mis paredes limpiecitas me excluyen de la... Queda rehecho. O sea, no se merece mi culo limpio. A ver, ya va. O sea, el sexo heterosexual es más chévere porque es lo natural, pues. O sea, se da más rápido. El sexo gay es como que un poco más problema. Entonces, o sea, yo no tengo nada en pedo con las mujeres, pues. O sea, no pasa nada. O sea, me puedo regresar, pues. Chilo. Bueno, porque eso te, o sea... Digamos que tienes la visa a la... Hay mucha gente con queso ahorita. Hay mucha Eva con queso ahorita. Tiene visa para la heterosexualidad. Levanto más mujeres que hombres. ¿De verdad? Te lo juro, marico. Levanta más mujeres que hombres. En las discotecas. Todo lo contrario me pasa a mí, hermano. Qué impresionante. Y a mí, yo levanto más mujeres que hombres. Ah, pero ya te lo he dicho. Ajá. Está lo mismo que tú. Pero es que tú tienes una vibra de que me agarras un día. Una vibra lésbica. Tú tienes vibra lésbica. Verga. Que va a llegar el anillo, marica. Vas a llegar como con un camión de polar. ¿Anillo qué? ¿En el pulgar? Anillo en tejo gordo. ¿Eso es de lusbiana? Esa es lusbiana, marico. Voy a comprar un gato. Y tomar vino, marica. Tomar vino es de lusbiana. No, pero el vino da mal aliento. Vino tinto. Yo estoy marginada y que el vino da mal aliento. Tomar vino tinto. Vino tinto. Y el queso parmesó no te vas a decir. Tomar vino tinto y comer queso manchego es de... No, pero Cristian es muy cifrino. ¿Ah, sí? Claro, Cristian no ha agarrado un autobús en su vida. Irga. Cristian hay que hacer un episodio con él en un autobús. Para que agarre calle. Yo soy cifrino como tú. ¿Cómo? Tú eres cifrina. Tú eres cifrina. ¿Vieron lo sutil que fue? Yo soy así como tú. Verónica, ¿cuántos autobuses te vas a montar? Verónica, si yo te digo por el amor a mis hijos dos, ¿qué es eso? Un autobús. Exactamente. Gato negro. ¿Y el amor a mis hijos uno? Autobús. Y la gloria de Dios es bonita, te lo dije. Autobús. No, lo que pasa es que mi papá... Ay. Para darme una lección... No me digas que tu papá era el organizador de las gaitas. No, vale, yo no tuve... Alari, lilari, lari. Yo no tuve carro cuando entré a la universidad. Ay, marica, qué perdedor. Y mi papá me dejaba en el metro para que yo agarrara autobús. No me digas. Ay, pobrecito. Pero, papi... No, yo me agarraba mi metro y mi autobús. Yo... Chamo, y me iba para mi universidad, estudiaba, echarle vuelo a la vida. Yo solamente una vez. Me monté en el metro una vez para montarme, pues. Pero no por... Yo fui con Sergen en el metro como dos años. Me acuerdo que trabajaba en el CCT. Trabajaba en el CCT. Me quedaba enchacadito el turno de noche. Me bañaba ahí en San Agrande, que hay un baño escondido. No, yo sí me monto en autobús, todo, chamo. Este baño tenía Glory Hall, pero si tú no lo ves, no... No, pero te voy a decir una vaina. En verdad, ahorita montaste en autobús una aladilla. ¿Cuándo lo dejó de ser? O sea, pero bueno, en algún momento el metro, por ejemplo, era muy... Coño, en un punto el metro, me acuerdo una vez en el metro, me dijeron, ¿qué está haciendo usted comiéndose esos chistris en el metro? Y yo, mierda. Eso existió. Ahora en el metro, y que mira, parrilla, pincho. En el metro, y que goteras. Es que, marico, ¿cómo puede haber goteras en el metro? Fácil. Termiabilicen ese techo, ¿vale? Coño, ya lo que no pide es que, por favor, coño, un poquito de tape, ¿vale? ¿Teipe plomo? Para evitar una filtración. Plomo al tape, le echan en el metro. Mira, ¿sabes qué me parece interesante? El punto que dijo Cristian. De que no pasen pena, marico. Porque eso pasa en el sexo, no solo homosexual. Te digo que, gracias a amigos, yo pasé incomodidades. Como, por ejemplo, estoy aquí tratando de fingir que no tengo un gas, pero no se nos toca. O sea, fue que... Mano, ey, ey. Se estaba inflando y que... Sí, vale. Cristian, no hace esas vainas porque es perfecto. Claro. Pero lo que te iba a decir es que mis amigos decían que jalar el pelo era algo, ¿no? Y cuando lo probé, entendí que tiene otras reglas, ¿no? Por ejemplo, jalar el pelo. ¿El pelo? Sí. Me dijeron que jalar pelo gustaba, entonces yo llego un día, ¡guau! Y... ¡Ah! Literal, literal, literal. Claro, pero tiene que ser como una cosa que estén en el mood. Exacto. Y es lo que no te explican. Que, precisamente, hay unos detalles que hasta que no lo vives, es que... ¿Y cómo es eso? Coño, hay vainas que, más allá de decirlo, coño, son funcionales, brother. Hay códigos. Quiero preguntarte códigos. Porque, por ejemplo, para mí un código es... No me empujes la cabeza. El código da Vinci, por supuesto, claro. Eso es un código. A mí no me empujes la cabeza porque yo conozco mi límite. Eso es feo, eso es feo, eso es feo. Entonces no me vengas tú y que... Pero tú tanteas, tú tanteas, le agarras el pelo y si se va a agarrar el pelo... Eso es que te atragó un pelo a un gato. Adiós, YouTube. Frenomado, frenomado, frenomado. ¿Sabes qué me pasó? La inversa. No ojalá, sino coño, que ya. Porque, ¿qué pasa? Por la cosquilla. Y me pasó con mi pareja. Perdón, mi amor. Porque ella me dijo que no lo contara nunca. Y yo le dije que en algún momento... Y me dijo, tuvimos un peo. Y yo le dije, coño, pero... Entonces no trabajó más. Y me dijo, pero es que tú puedes elegir otra vez. Y yo le dije, sí, mira ahora. ¿Qué pasa? Que ya yo había terminado. Y ella entendió mi cosquilla como de placer. Coño, se engoló. Y yo dije, no vale que no. Y tuve que... Tuve que alejar un poco que le quedaron los dedos marcaditos en la frente. Y le dije, coño, mala esa. Pero es que me asusté. Porque se me sentía... Siente que se te va el nieve caminando por ahí. Claro, maricón. Después de acabar, después de acabar, no hay que hacer nada. Es que uno ve eso en las pornos. Y uno trata de imitar. Ese es el problema. Porque uno ve que después las chamas empiezan y que... Total. Como si eso fuera un magnum. Total. Y siguen como un gato limpiando. Claro que sí. Y por eso también importarte bañarse para que no le venga ese magnum con almendras, compadre. Claro que sí. ¿Qué otro código hay? 4833, que es el de la casa mía, por si acaso. Mira, te está llamando Loncho. Ignorar. Fíjate. ¿Qué pasa? Que estoy yo en pleno show y no me puedes llamar en pleno show. Pero ¿sabes qué me parece interesante? Vamos a salir el huevo. La conversación. Dale, yo lo llamo. Yo lo llamo. Perdón, me emocioné. Me emocioné. A veces me pasan esas cosas. Es alguien, Cristian. Finge que... ¿Qué es esto ocupado? Marico, pero cómprate un mejor teléfono, ¿no? También. Pero ¿por qué me dices eso si tuve un iPhone? Pero es como un iPhone 7. Es el 11. No sé dónde ponerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bichito? ¿Qué pasó, mano? Háblame, mano. ¿Todo bien? Eh, voy camino para allá. ¿Vienes camino para acá? Sí. Ya nosotros salimos, marico, pero no... Se fracturó, güey. ¿Quién? ¡El huevo! ¡Qué delicia! Güeda, 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 güeda. ¡Qué belleza! Retomando, retomando el huevo. Tienes que retomarlo, marico. ¿Sabes qué quiero? Es verdad, hay que retomarlo. Quiero no despedir a Cristian, pero sí invitar al último participante. Ok. Para hacer toda nuestra dinámica juntos. Bello. ¿Te parece, Cristian? Quiero una chama con lentes. ¿Así mismo? Claro, marico. Ok, una chama con lentes. Mal portada, mal portada. Ajá, ahí hay una chama con lentes. Ya te digo, ya va, ya va, ya va. Ven acá. ¿Dónde? Allá, allá ven. ¿Puedes venir? No tú, la de Rosado. No quiere. Ahí burda, vente, vente. ¿Puedes, vente? ¿Cómo te llamas? Pero puro de esa fila. Vente, vente. Agarra de esta fila. Allá agarramos de esta fila. Y esta fila... Ahí viene, ahí viene una chama. Sí, ahí viene una chama con lentes. Pero tiene mejor... ¿Ella no fue la misma del pollo? Tengo miedo porque no sé a dónde va a llevar Cristian esto de los lentes, ¿no? Yo no entiendo qué está haciendo Cristian. ¿Qué vas a hacer? No, no, vamos a hablar con ella. Vamos a ver. Ay, Dios. Hello. Esto es un challenge de TikTok. Mira esos ojos. Qué bella. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bienvenido, me vas a sentar allá. Séntate aquí. Eugenia. Eugenia, ok. Séntate ahí, chama. Disculpe, su ordenada. ¿Tenemos otro micrófono? Sí, lo tenemos. En un segundo. Qué nice esos ojos. No, y te estás mordiendo los labios. No, me preocupé. Viendo a Cristian y está ahí que... Qué bella. Que yo a veces trato de hacer eso y no me veo sexy. O sea, que ahí como... Lo hice a propósito, pero bueno. Claro. ¿Cuántos años tienes? 19. Ey, bebé, marica. Me pasó un chamo, me estaba echando los perros. Y bueno, el chamo era bonito, ¿no? El chamo pelito largo así, con una camiseta que se le salían como las tetillitas. Y bueno, Vicente estaba en Inglaterra. Y yo, coño, bueno. No, porque la putería no tiene que llegar hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, el chamo me empieza a hablar y me empieza a preguntar qué signo, qué tal. El chamo mexicano, ¿no? Entonces yo, ay, qué bello. Mira, ¿y de qué año eres tú? Me dice. Ah, 1983. Y le digo, ¿y tú? 2003. Cállate. Yo soy del 2003. Le dije, ay, no, yo, fíjate, yo tengo novio, ¿no? Eso para mí es menor de edad. Y un hijastro. Le dije, tengo un hijastro que tiene tu edad. Chévere. Menor de edad, menor de edad. No, pero me lo mandó Dios, ¿no? Para que yo no fuera infiel. Escucha, ¿qué signo eres? ¿Qué signo eres? Mira, mi amor. Pisis. Coño, marica. No. Pisis no. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pobrecito, no, no. Coño, es que los pisis son muy buenos. Los pisis son súper chéveres. ¿No quieres? ¿Qué hago? Pero no se lo dejo. Ajá, pisis ascendente, ¿qué? Géminis. Ah. No, 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 no. Claro, pisis ascendente, pisis. Géminis, marica, doble cara. Ascendente. Doble cara. ¿Dónde están los Géminis acá? Mira, 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 pocos, pocos. Doble cara, Géminis. Doble cara, marico. ¿Tú eres Géminis? No, vale. Me sentí tan bien de no ser de un colectivo doble cara. Y que no. Yo soy Leo. Leo, nice. Yo soy acuario. Ah, nice. Mira qué pe... ¿Y los Virgo, Virgo? No jodas. Ese es el signo, ¿qué tal? Bueno, será que... Bueno. ¿Qué pasó? Ah, no. Estamos viendo un panito. Que lo reconocimos. Ese es tremendo Géminis. Triple cara, mijo. Es tan falso que el chisme regresa bien para ti. Es una locura. ¿Cuál signo eres tú, Cris? Virgo. Virgo, marica. ¿Ascendente en qué? Pisces. Pisces, imagínate. Ah, entonces. ¿Te gusta Pisces? Sí, sí. ¿Hay corazón? Me siento, no hay corazón. ¿Con ustedes dos? Claro. ¿Estamos, esto va a terminar en qué? No, marica. Ahí está mi novio. Ahí está mi novio. Claro. En una forrón, en una tundra. No, exacto. Yo, de la cabina de atrás. En un twingo no puedo. En picó. En picó. En picó. Estoy hablando malísimo. Los twingos son grandes. Pick up. No son grandes. No, porque... Christian, mira, tú no puedes tirar con Christian. Parada no. Claro. No, porque Christian incómodo y que... Claro. Buscando el hueco, ¿no? Claro. Y eso es indigno cuando uno se le pierde. Tú no, tú, cuando seas más grande... Tú vas a entender de eso, ¿viste? Ahorita no. Ahorita pau, pau. Escucha, escucha. ¿Sabes a quién te pareces? ¡Al huevo! Todo mal. Perdón, perdón, perdón. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar, pero... Coño, mami. Mami. Yo dije quién. Yo dije quién, pero no tengo micrófono. Pero yo dije que quién. Y después me fui porque caí. Activa, estaba activa, estaba activa. Chamo, duro. Coño, un fuerte aplauso. ¿Cómo te llamas? Eugenia, Eugenia. ¿Cómo? Eugenia, por favor, un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Qué linda. Discúlpa lo del huevo. Gracias, Eugenia. Coño, Eugenio casi se cae aquí con la alfombra. Gracias por venir. Mala esa, discúlpa lo malo, ¿no? Alfombra de la tía. Fíjate, yo creo, quiero... Vamos a presentarlo. Pero te quedas, no te vayas, porque queremos hacer una dinámica. Y era algo que yo, coño, yo fui el responsable principal, te lo digo así. Desde que todo esto empezó, yo fui el responsable principal de arruinarle la vida a una persona. Yo me hago cargo y lo digo en voz alta. Lo mío fue un chiste basado en una observación. Sí, porque le hiciste lo mismo a las pizzas de Samuel que daban diarrea. Y daban diarrea, efectivamente. Ya no. Y esa es la idea de todo. De hecho, yo me considero un ejemplo de eso. De alguien que simplemente está intentando ser mejor. Entonces hoy, tengo la oportunidad, gracias a ustedes también y a ti. Te pido brindar por este momento. Y a nosotros. Salud, amigo bello. ¿Qué le hiciste? ¿Volviste a escupir el ron? Loco. Es que las veces que tú me tratas bien es para hacerme el mal. Gabriel, sería, no sería. Tú a mí no me quieres, tú a mí me tratas peor. No me parece un lindo momento para... Tú a mí me tratas maluco. Coño, salud. Que salud, vale. A mí tú me estás engañando. Gabriel. Me dijiste Samuel, coño, de tu madre. Salud, vale. Coño, porque me entró como una nostalgia. Yo no me voy a dejar engañar por ti. No, esta chama es muy... Esta chama no está haciendo una vaina en serio y mira con la que te sale. Yo no le hice nada a tu... Me estás escupiendo el ron, vale. Gabriel, eso ya pasó hace horas y te lo cambiaron. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que yo soy boba para caer en lo mismo? Tú crees que yo le pregunte un día a Toquero que está de mi lado. Dale. Por aquí, ¿alguien está de mi lado? ¿Qué es esto? ¿Mi familia? Fíjense lo que va a pasar. Ya me dijeron que sí lo escupiste. Yo le dije una vez a esta persona que no rimaba. Y esta persona, su vida se fue a la mierda. No, pero sí fue efectivo. Que mucha gente le hizo el chiste y coño, en realidad era jodiendo y... Qué ojo no rima en verdad, pero... Un momento. Ok. Porque ya Sasha Fitness lo aprobó. Sí. Hizo una canción, Sasha Fitness lo posteó y yo dije, coño, yo soy el que estaba mal. Y hoy yo quiero que se le dé no solo un aplauso, sino una nueva oportunidad. A una persona que yo quiero muchísimo. Me dio mi primer trabajo. Ay, mi amor. Seguro me va del último por la cantidad de plata que tiene ahorita. Y vale, desfondando a todas las ONG. Oh, joda, chica. Esa es la ONU. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Al señor Ricardo del Búfalo. El culo más peludo que yo he visto en mi vida. Vente, Ricky. Ricky, ven. Buenas noches, Diatokeros. Tú sí eres lindo, marico. Yo los quiero mucho. Es que tú eres una persona muy educada. Tú estás hecho para ser... Papá. No, vale. Es que quiero preñar. No, tú estás... Pero preñame a mí. Primera frase. Quiero preñar, así llegó Ricardo, muchachos. No, tú eres muy educado. Mírate cómo estás bien vestido, bañado. Te perfumaste, Cristian, y qué. No, bien vestido. Dos botones abajo. Hay que desabotonar dos. ¿Dos botones? Sí, eso, ¿ves? ¿Me desabotono? Sí. Hazle caso, tiene 26 y mira lo divino que se ve. Y el otro, el otro, te falta uno. No, le faltó uno. ¿Qué tanto me abro? ¿Qué tanto me abro? Ricardo. Uno, no más. De arriba para abajo, Ricardo. No más. Cris. No, yo soy italiano, pero no es eso. No, dale, dale, hazle caso a Cristian. ¿Verdad? Sí, tu carrera política no se va a ir al carajo. Pero la gente va a ver qué tan peludo soy. Así, así, así. ¿Te da queso? Sí. Coño, sí. Es que yo le digo, él se mete como 60 años. Me encanta la cara, ¿eh? Sí. ¿Te tomaste mi agua? Un poquitico. ¿Le cambiaron el ron? Me dieron por agua. Cris. Es una señal. ¿Qué más le cambiaríamos a Ricardo? Peinado, quizás. Pero ya va, para ser más sexy. No, botones. ¿Pero cuantos botones más? No, los botones ya están bien. Ya están bien. Sí, están bien. Los zapaticos. Más o menos, ¿no? Coño, es que yo le digo, él se mete como 60 años. Me encanta la cara y después sigue. Pero están bonitos. Yo no sé si Ricardo compra la ropa como en el chico de viejo, ¿sabes? Claro. Una ropa para viejos que fueron detectives y se lanzó esos zapatos. Quizás por eso que quiero preñar. Ya va, espérate que tiene una abeja muerta en el zapato. Verga, Ricardo. ¿Tiene un hueco? No, una abeja muerta. Marico, maté una abeja. Era un asesino. Asesino. Una abeja asesina tiene el pie. Ey, 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 ey. Coño, vale, la gopro. La gopro. Esta vaina dejó de grabar. Sí, porque dejó de titila. Claro, se apagó. Se apagó. Quedamos tres horas. Ya estamos cerrando. Yo me vine elegante porque yo quiero mucho a los diatoqueros. A pesar de lo que Gabo me hizo, que me ha destruido todos los dos años, ustedes siempre han estado ahí apoyándome. Y cada vez que saco una canción me comentan. No lo que yo quisiera que me comentaran. Pero han estado ahí y yo siento ese amor. No, pero me gusta porque además tú eres un tipo muy, muy, ¿cómo se dice? Educado. No, tú eres como multifacético. Ricardo es una de las personas que para su edad, ¿cuántos años tienes, Ricky? Yo tengo 30. Yo nunca había visto una persona de 30 años con el culo tan peludo. Sí. Impresionante, Christian. Red flag. Tatazo. Europeo. ¿Cómo uno se los quita? Siempre huele bien. Soy muy peludo, pero ¿qué tan peludo lo haces? ¿Qué haces? ¿Se tiene que afeitar el culo? Coño, máquina. Máquina. ¿Y cuál es la posición para hacerlo? No, después pica, te salen unas... ¿Pero qué tipo de máquina? No, porque yo me afeito el culo y es como... No, no, ey, 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 ey. ¿De aquí para acá? ¿De atrás para adelante? No, no, marica. ¿De de adelante para atrás? Ajá. No me llego. Así, así. No me llego. ¿Uno se afeita así? Coño, pero... Así. Esa es la cara que me ves cada vez que... No, pero así, así. Pero ya va, eso... No, marica, así no, huevo. Oye, ya me siento la actriz porno que hizo el video afeitándose en YouTube. La Ortega, la hermana Ortega. Pero te afeitas con la afeitadora. Coño, las nalgas con la máquina. ¿Claro? Claro, claro. Pero adentro afeitadora. Pero háganse depilación láser. ¿De adentro? ¿Adentro o de dónde? Coño, entre las nalgas, pues. Adentro. Claro. Háganse depilación láser. Por eso es lo que te dicen de los pelos para adentro. Es burda e incómodo porque te acuestan y te dicen que te abran las nalgas. Coño, pero es que también yo no... O sea, no quiero dejar de tener pelos ahí, pues. Ah, ¿te parece algo como que le da sombra? Como la madera en una casa. Como la mata de mango del jardín. Como el parqué. Claro, es como el ano blanqueado. ¿Ustedes creen que hay que blanquearse el ano o hay que dejarlo ser como es? Yo me blanqueé el ano una vez. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿En deatoque? De pana. Ah, yo me acuerdo. ¿Para deatoque? Me blanqueé el ano y ese fue el tiempo que estuve a punto de que me dieran el pasaporte europeo. Me dijeron, ah, mira, hay esperanza. Yo no, no. El ano ucraniano. ¿Pero qué te hace? Lo hice por deatoque. Lo dejé rosadito. ¿Pero por qué lo tienes muy negro? No, vale. No, fue primero depilación y cuando quitamos la selva nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Que era que claramente cuando hay erosión en un piso, el petróleo sale a la luz y se ve que no es el color natural. Entonces la señora vio eso y dijo, mira, te lanzo dos por uno por hacerte un favor, Val. Claro. Es que sobre todo el nieve, es lo que les digo, agarran como un callo. No, marica. Yo cuando me paso la máquina llego hasta el nieve. Y no vivo monta bicicleta y moto. Yo no me puedo ni imaginar, yo no le quiero ver el nieve. Claro. Porque eso es estar destrozado. Allá el cabala y todo. No, no, eso es Ucrania. Ay, no, qué tristeza, medio cosito. Hay como dos abejas, es una locura. ¿Dos abejas? Sí, mira. Ah, marica, sí. Claro, vinieron a buscar a la que yo maté. Mira, Cristian, te quiero hacer una pregunta porque Ricardo es un buen imitador. Por ejemplo, imita a Laureano Márquez. No, perdón, esto fue un chiste solo para amigos. Para nosotros cuatro. Sí, sí. Ok, ¿tú sabes imitar a alguien? Marico, no. ¿A nadie? A nadie. ¿Si yo te pongo a imitar a alguien? No, no, dale pa' ver, dale pa' ver. ¿A nadie? Puedo imitar a una jeva del Andes, pues. ¿A quién? A una jeva del Andes. A ver. Una jeva del Andes. Dale. Mi amor, es que no entiendo por qué. Mi papá me llevó para las Maldivas en avión. Estamos tomando, ¿cómo es que le dicen ustedes al autobús? Nosotros le decimos como. El pool. A pool, pool. A pool. El pool o la forronera. Buenas tardes, señores pasajeros. Así a robarlos en el acto. ¿Cómo le dicen al autobús en el Andes? Y que la forronera. En ese autobús cobraban con celes. No, yo. Yo soy una persona humilde. ¿Sí? No, pero no sé. ¿Tú nunca lo derraste al autobús del colegio? ¿Nunca lo derraste? Es que yo vivía muy cerca del colegio. Ah, te llevaban en la limusina, claro. Son amigos que vivían cerca del colegio que llegaban bañaditos. A Caprila lo imitas buenísimo. Bueno, un poquito. ¿Te sale? Un poquito. Me encanta. A loop, a loop. Pero, chico, a ver si no me estás haciendo esa vaina. Porque Manuel Silva está ahí y me va a venir a joder. Es verdad, Manuel Silva está aquí. El mejor imitador de todos los políticos en el exilio. Manuel Silva te hace un buen Esmolansky. El mejor. Y aquí en el latillo lo deben querer bastante. Coño, vale, mi gordito. Tú gordito. Yo creo que la mayoría aquí no viven en el latillo. ¿Quién vive en el latillo? La señora. La que ha rechazo, ¿no? Porque hay que ir como media hora para Caracas ahorita. Sí, por eso. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo vi una vez un concierto de Setangana. Increíble. Y Setangana es un músico arrechísimo. Increíble. ¿Sabes quién es un músico arrechísimo? Ricardo del Bufo. Ricardo, le hiciste una canción a Atoque. Así como se le hiciste a Siena. Lo que le propuse, lo que vamos a hacer es, Ricardo tiene un coro. Igual no sé si viste que a Ricardo tiene unos instrumentos por ahí. Sí, por ahí viene la guitarra. Yo creo que ustedes sepan que el 30% de este show se dedicó a comprarle las cosas que necesitaba Ricardo. Impresionante las exigencias de Ricardo del Bufo. Uno aquí dándole un cariño, el hijo de puta. Tres y el proseco de Cristian Camerino. Bueno, eso es lo que cuesta. Ahí está. Vamos a cantar. Sí, sí. Ya vienen a traer. Ya vamos a traer todo. Deberían traer la guitarra ahorita, ¿no? Y quiero que hagamos una canción con lo que pasó en la noche. Por ejemplo, tienes a Bárbara. 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 Tienes también a Karol G. Karol G y Adriana. A la mamadora de 30 minutos. A la mamadora. A la mamadora. A la mamadora de 30 minutos. A la mamadora de 30 minutos. ¿Cuál es Alfredo? Este, el economista. Hola, Alfredo. Mira, ¿y Manuel y Zampins? Los podemos invitar también. Claro, para que canten con nosotros. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos los que nos acompañaron esta noche. Manuel Silva. Samuel Zampins. Bienvenido. Quítame ese palo. Siéntese por ahí. Vente, Manu. Bienvenido. Sí. ¿Cómo te sientes? Silencio incomodición. Ah, perdón. Se me olvidó. Parece una fiesta de cuando están cambiando la banda. Ahí vas tú, Ricky. Aquí va aquí, Ricardo. No, Ricardo, mira todo lo que compras. Mira esa vaina, América. No saben lo que gocé como público desde allá arriba. ¿Ah, sí? Pero gocé. Increíble. Mira, la invitación de Smolansky. ¿Ah? Coño, un revival de Calma Pueblo. Imitación de Smolansky. Y recuerdo, todas mis invitaciones quebraron. No hay ningún solo político. No, pero Carlos Ocarín. Nadie, nadie recuerda. Nosotros en el municipio Sucre. Y la gente dice, Carlos, ya tú no eres alcalde. Claro que soy alcalde. No eres alcalde, Carlos. No, y en Smolansky, ¿no te acuerdas cómo era? Nosotros en el municipio de Latillo. Smolansky se escribe S. M. Marico, se me han olvidado. Está encantado, ¿verdad? ¿A quién más invitados de los políticos? ¿A Caprilo es uno de los invitados? La voz oficial de Ramos Ayub. Sí, sí. Es verdad. Ella está que si una pasa, ya no habla. Sí. Es una pasa que está en acción democrática puesta ahí. ¿Ramos Alú? Sí. Ramos Ayub. Qué fuerte. ¿Tú qué crees que Ramos Ayub está que si en Ibiza rumbeando? Me lo imagino así. Pero, chico, ¿sabes qué? Está buenísima la canción de Titi me preguntó si tenía mucha novia. Claro. Muchas novia. Mira, buenísimo. Esta memory cuenta de a toque de seis horas. Esto es lo que les quiero decir. Ay, de pana, huevón. Disculpen, siempre se nos va un pelín de las manos. Aquí salen cuatro programas de YouTube. Coño, parte uno, parte dos. Sí, dos. Dos, sí. Lanzate parte uno, parte dos. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que esto era algo que yo desde el exilio anhelaba mucho, ¿no? Poder conectar con mis amigos. De hecho, poder tener a un traductor en vivo que pudiera explicar lo que se siente en no poder hablar del pene con tus amigos a distancia. Porque yo los quiero mucho a todos. A todos y a todas. Y estar aquí hoy se siente especial. ¿Funciona para mí también el traductor? Sí, claro. No. ¿Me vieron, Bárbara, media hora mamando todo? Yo te traduzco, yo te traduzco. Es un aplauso a la dama que batió el récord. Yo estoy seguro que eso es un récord Guinness de sexo oral. Treinta minutos. Estoy segura que es menos. ¿Sabes lo que son treinta minutos? No existe. La chama no podría hablar. Dos de quince. No puedo. Miren, adivinen quién está listo con la música. ¡Oh, joda! ¡El gran Ricardo del Búfalo! ¿Cómo es la de Siena? Él es Ricardo del Búfalo. El Nené Sarkoos. Mierda, Ricardo la perdió. Papá huevo. Imagínate media hora de mamá de cuca con esa voz. Claro. Te despiertas con el monstruo de la mañana. Claro, hermano. Mira, pero ahí tú puedes soltar un beat así, tux, tux. Pon esto de rumba. Te lo hago yo, papá. Dale, pues. A ver. ¿Qué quieres? Quédate, que en la noche se te duele. Ok. ¿Quieres ese beat así? Pizarra, papá. No, ese es de rumba. Está buena, ¿no? ¿Así o más lento? Quédate, que en la noche se te duele. Pero son unos Muppets, unos Muppets. Parecen unas caricatas. Hola, tengo voz. El Tigre Tony. Quédate. Quédate, que en la noche se te duele. Esto es como una noche de una fiesta de nosotros. Así de gallos somos. Muchachos. Dale, Ricardo, trae. Literal, esto es una reunión de nosotros. Pero con gente que pagó. Sí. Cristian, y que no quiero ser amigo usted. Hola, Cristian. Ajá. Ya, vamos a hacer. Ok, Ricky. Ajá, vamos a hacer qué? Una canción para cerrar. Yo quiero una canción. Nos gustaría una cancioncita como para cerrar el show. Todo lo que se le pagó a Ricardo y no preparó nada. Sí, vale. ¿A Ricardo le pagaron? Sí. Todo el alquiler de esos aparatos, esos corotos. Marico, parte de hacer una dinámica es creer en nosotros. Y yo le dedico todo este show a los diatoqueros, a Verónica Gómez, a mi familia, a mis amigos, a toda esa gente. Y un día me vio y dijo, no. A toda esa gente que un día me vio y dijo, sí. A toda esa gente que se rió, a la gente que se entristeció. Y a la gente que me ha visto crecer. Increíble. Y al megáfono que te dejó el teatrobar. Te digo, tienes el discurso de Arcángel. Y a Verónica Gómez, porque sabe disimular que no me quiere. Ya rascado diciendo, ahí la chica. ¿Cuál es la mañana? Ya. Te amo, Dóbal. No, vale, de verdad que coño, estoy demasiado feliz y gracias por estar aquí. Y vale. Gracias. De verdad son increíbles. No, no va a ser. No hay, no hay nada más fiel que el deatoqueros. Cerro. Gracias. De ellos, lo amamos. Gracias. Gracias. Sí, sí, esto ha sido súper educativo. Deatoqueros y no, no es más que cultura pura. Menos mal que la segunda temporada está tranquilita para YouTube. No, qué bola que me dijo, estamos bajando las groserías. Esta vaina no puede ir a YouTube nunca. Chámonos, están cerrando cada vez más plataformas. Ya no sabemos dónde vamos a publicar esto. Cristian, yo me bajaron un video de TikTok por decir pene. ¿Qué? Pene. Miren. No se puede. ¿Cómo dice? Yo creo que en honor. Sí, canta, por favor, Ricardo. Pobre Ricardo. En honor a Bárbara, podemos hacer el beat. A Bárbara, ella es Bárbara. Vamos con el beat. No jodas. Que sea así. Voy. Voy, voy, voy. Ya estoy mamá. Cuca. Cuca. Esa es Cuca. Cuca. Está diciendo Cuca. Ok, voy a hacer, durante toda la canción voy a mamar esto toda la Cristina. Y los clics del, los clics del segundo. Aguanta, aguanta. Y lo va a cantar. Cuca. Cuca. Qué buena mecánica. Cuca. 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 Pasó. Buena prueba, buena prueba. Ajá. Me gustó pero sigue mamando. Lo dejamos así. Cuca. A ver. No. Sí. ¿Le gusta así o más lento? Dice el público ¿Así o un reggaetón? Apúrate que se va a acabar el raidery La chamal twingo está cagadísima Esto fue el teatro que Ustedes van a cantar eso con nosotros ¿Ok? ¿Cómo es? Todos Y no tienen ni dos minutos Prendan los flash, prendan los flash Sigue mamando Ay, así es Enséñanos la letra La idea de improvisar con Creo que esto es de a toque Ahora sí Inténtalo ahora a ver Súbeme guitarra nada Porque el cuca se estaba metiendo duro Mira Ahí viene El show duro tanto que ya hay un poco de gente que no tiene batería Con los vergatarios así negritos Marico Cuatro teléfonos Esto habla muy mal del de a toquero, ¿no? ¿Ah? Poco teléfono inteligente el de a toquero No, marico Se les acabó la pila No, mira, mira Está levantando, está levantando Ya está, ya Entonces Acuérdense que está Ricardo ahí El coro, el coro es así A ver Esto fue de a toque Usted va a cantar eso con nosotros ¿Cómo dice el latillo? ¿Cuándo le decamos? ¿Cuál es el latillo? Un latillo Pero yo tenía Tiene que acabar maldita Estoy perdido aquí Estoy tratando de agarrar el beat Dale, Gabo Había que preguntarle a Bárbara sobre los balls Esto fue de ato Ya vaya Que mierda de canción, Ricardo O sea, si él quiere, tipo ¿Qué pasa? ¿Qué creo yo? Cortar con la fama que tiene No puede salir con eso Espera, espera ¿Sabes qué creo yo? Me duele lo que sea que está aquí atrás Eso duele demasiado Yo creo que no es factible la media hora ¿Qué creo yo? Ricardo Le cantó una canción a Sasha Sí, arrechísima Y la pegó ¿Qué creo yo? Primero, Ricardo Se lanza un minutico de esa canción Para entender el peo Y luego improvisamos ¿Qué les parece? Excelente Buena idea Vamos a ver qué canción O sea, va a cantar la canción de Sasha Va a cantar la canción de Sasha Dale, cántala Después Baby Shark Está odiando Esta canción va dedicada a una persona Sasha Mi novia quiere ser como Sasha Ve sus stories como ninguna Y de wallpaper Tiene hasta 100 abril y luna Sasha Mi novia quiere ser como Sasha Quiere un esposo como Andy Y no la culpo Yo también quisiera uno pa' mí ¿Qué me hiciste, Sasha? Que está obsesionada Quiere tu cuerpo y tu calentador de toalla Capaz y te compra la toalla usada ¿Qué le hiciste, Sasha? Es como sin bandera Que está obsesionada Ahora quiere tener hijas como las tuyas Pero mis genes van a hacerlas muy peludas Se mudaron a una casa nueva Y tienen el carrito de Amazon Todo lo que das por recomendación Aquí hay FitNine y también Restore Esta casa ya parece un bodegón ¿Qué le hiciste, Sasha? Que está obsesionada Ahora quiere una perrita como Sophie Y yo que solo puedo darle un morroco Y... Esto fue de Atoque Esto fue de Atoque Esto fue de Atoque Bárbara Le gusta mamar cuca muy barba Media hora Solo por media hora le da Y a ella le gusta Mientras el gato mira ese par de... No le voy a decir nada Bárbara Mi tú Descánsalas, amígdalas Vas a tener una infección en el cuello Bárbara 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 La lengua la tienes más blanca Que la línea de un campo de fútbol Bárbara 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 La irritaclítoris es bárbara Hace gargas bárbara Hace gárgaras bárbara Hace gárgaras bárbara Hace como un pavo bárbara 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 Manuel, cántate como Ramos Alú Gia Ahora voy con Adriana Adriana se subió, se parecía a Karol G Le pregunté que si quería pollo y me dijo que sí ¡Pollo! Pollo No era Karol G pero ya el pollo no está aquí Pollo Pollo A Noel no la alimentó Pollo La bichota tenía hambre Pollo Se chupó ese pollo Se chupó ese pollo Comió tanto pollo que ignoró la yuca 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 es lo que come un economista Por la economía Rafael no se llamaba, era Alfredo Alfredo El de la pasta es el mismo Yo siento que así es un concierto y Lanchester demasiado Alfredo 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 Le preguntan de economía y tiene miedo Es Alfredo Le dije sin vertir y me dijo Eso también Yo no puedo Alfredo Alfredo Boca con un dedo Alfredo Bárbara no es la mujer Bárbara no lausa la dedo Bárbara no usa la dedo Bárbara no lausa la dedo Esto es para el día toquero Gracias 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 Esto hay que terminarlo algún día Sí Esto debe haber terminado ayer Gracias Día toquero Por tus entradas Por tus salidas Por tus llegadas Y por tus hijas Verga No, de verdad, gracias por estar aquí ¡Gracias, muchachos! Muchísimas gracias, buenas noches ¡Feliz noche! Gracias Fuerte aplauso para Ricardo del Búfalo ¡Manuel Silva! ¡Aplauso! ¡Sampins! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias, muchachos! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Nos vemos en YouTube! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!